...emocionada por el trabajo que viene presentando nuestro estudiante y sobre todo ver los logros, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario. En el nivel primario, los millas nos han demostrado que ya, primer grado ya sabe leer, ya sabe escribir, y también está desarrollando lo que es la expresión oral, y la comprensión de texto, la resolución de problemas, y de esa manera elevar el rendimiento académico de nuestra institución. Y sobre todo, digamos, la práctica de la actividad manual y artesanal que estamos formando. Exactamente, y en el nivel secundario lo que es bastante destacable es la participación activa de los jóvenes, y vemos que en educación para el trabajo, la producción agrícola, tenemos también en lo que es... CTA, por ejemplo. CTA también tenemos... Trabajo de investigación. Trabajo de investigación, exactamente. Realmente a los jóvenes nos sorprenden con todas las habilidades que vienen desarrollando día a día, y eso también se debe gracias al compromiso de los maestros de apostar por Germín Tango y por hacer esta institución educativa una institución libre. Profesora, se ha dejado ya la mota y la tiza, ¿verdad? Exactamente. Ahora con la metodología diferente y como que ellos también van a... Como usted lo ha manifestado, en la actualidad ya no desarrollamos contenidos como era anteriormente. Ahora el objetivo es desarrollar capacidades, desarrollar las habilidades que tienen nuestros estudiantes y potenciar esas habilidades para que ellos puedan enfrentar con éxito el futuro. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes? A los jóvenes seguir trabajando con entusiasmo y recordando siempre que la decisión de ser mejores está en sus manos, que si ellos quieren lograr éxito en la vida va a depender de que ellos lo decidan así. Y también muy importante el apoyo de los padres, porque de esa manera los hijos serán exitosos en la vida. Muy amable. Carmen de la Cruz, subdirectora de la institución educativa Fermín Tango.